De la misma manera para River sería llegar a 41 en la anual de ganar esta noche y queda bien posicionadito para ir a la Copa Sudamericana. La tiene el Mama desde el fondo, el Mama toca la pelota hacia atrás, el último hombre en el círculo central de Torque que adelanta sus líneas es Joaquín Pereira. Soltó el útil para el argentino, Ceja juega hacia atrás con Pereira, vuelve con Cejas. Tenemos 15 minutos, 16 clavados ahora del segundo tiempo, 0 a 0, Mite Oriental, la legendaria radio del fútbol, la tiene Teuten desde la izquierda contra la Sarmiento. Tocó con el chileno Allende, volvió con André Teuten, entregó para Allende, acaba el chileno, pisa la pelota, le marca el pase a Teuten, va Teuten, lo marca Galeto, lo marca Montiel, sigue Teuten, quiere tirar un túnel, no le sale, desde el fondo sale River. Queda el Mama, es un frontón el Mama ahí en el fondo, tocó para Piziquilo, Piziquilo levantó el centro, rechaza Herrera con golpe de cabeza, le queda a Rodillo Pereira, jugó la pelota para Allende, va a descargar al área, solo Ceja, va a venir Teuten, cruzado, gol, 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 Teuten, gol, 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 de Torque, de Torque de Teuten, que pase sensacional, extraordinario, porque nadie había ido sobre Teuten, todos habían ido a marcar a Cejas, el pase puñalada, y el lateral izquierdo, que apareció dentro del área sin oposición, se la cambió, se la cruzó de palo, arriba, bien pegadito al vertical izquierdo del guardameta, y Chasso, y con capa de Superman, llegaba a esa bola, y a los 16 del segundo tiempo, al frente, el equipo local, gana Torque, 1 a 0 sobre River, André Teuten, el autor del gol, y River no salía, cada rechaza era de los pies de los chicos celestes, y así Torque lo venía asfixiando a River, en esta oportunidad Teuten, la colocó cruzada, arriba, al segundo palo, dichazo, nada puede hacer, se rompe el partido, y a River tendrá que salir a buscar, y pueden caer espacios para Torque en velocidad, lo puede liquidar. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Bueno, 20 y algo más del complemento, gana Torque, 1 a 0, hace 4 minutos, el autor del gol fue Teuten, pero atención que River va buscando el empate, si viene Borba por derecha, va al área de eso, viene Borba para eso, está de empate, tiró, tiró, gol, golazo, pero qué pedazo de gol, 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 River Areso mostró la jerarquía extraordinaria, el gol que hay que terminar de enviar por WhatsApp, a quien corresponda, a quien quiera hacerse de los servicios millonarios de esta joya de arsenera, que se llama Matías Areso, que es muy jovencito, pero tiene ya vasta experiencia en primera división, viene Borbas, que es otro joven también, que talla y muy alto en el equipo de River por derecha, soltó hacia adentro para eso, que no tenía marca hay que decirlo, y ante la salida de Kuruciaga, esta vez no perdonó, arriba, bien contra el ángulo, y a los 21 minutos, pone el empate rápido River, 1 a 1 el partido, está buenísimo. No se lo dejó festejar al equipo ciudadano, y Borbas y Areso son los responsables de levantar el River, el gol, golazo de Areso, pero den también el mérito a Borba, que llevó a tres a la marca, metió una pelota al medio, y Areso lo ejecutó prácticamente a Kuruciaga, pone el partido 1 a 1, y está fantástico el juego. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!